Con el motivo de la comodidad de la ciudad municipal, el día 8 de noviembre creo que es, vamos a comenzar con actividades deportivas, donde hoy el campeonato es municipal de voleibol, que es mixto, y de fútbol. Quiero reiterarles las distintas secciones del municipio, en fútbol es mejor que vayan organizando por secciones, mientras que en voleibol puede ser libre, mientras sea empleado municipal puede participar. La diferencia en fútbol, ahora en realidad que es lo más importante, lo que más quiere participar, es hasta los 35 años es una categoría, y 36 en adelante es la otra categoría para poder inscribirse. Ya llegaron a cada sección, fue llevada la invitación, se llevaron las planillas de inscripción, una inscripción, es decir, un reglamento de participación. Lo que sí queda para decirles es que el día lunes a las 20, 30 horas en el polideportivo vamos a estar haciendo la reunión para hacer el sorteo y ver las listas. deben presentar ese día, el día lunes a las 20, 30 horas, las listas que van a ser cotejadas para permitir el juego. En el polideportivo se van a hacer distintas, en tres canchas, van a hacer todo por zona. El fútbol 9, ya les había comentado, que es hasta los 35 años una categoría y 36 años en adelante la otra categoría. Este tiene inicio el día miércoles 21, a partir de las 20, 30 horas, perdón, 19 horas, 19 horas, el día miércoles 21, las 19 horas, continuando el miércoles 28 y finalizando el miércoles 4 de noviembre. Entonces, están todas las sesiones invitadas, están para participar, creo que hay mucho entusiasmo, invitamos a que se prendan en este día todos los empleados municipales. Vamos a ver la primera copa municipal. También tenemos para informar las actividades nuevas en el polideportivo municipal, donde se ha incrementado el coque infantil de 18 a 19 horas y de 19 a 20 horas, los días lunes, miércoles y viernes. Martes y jueves tenemos voleibol infantil y handball, así que a partir de las 18, de 18 a 19, 30 horas. Estas son las dos, dos deportes nuevos que se han incrementado, porque teníamos fútbol infantil, hockey infantil e incrementando los martes y jueves, voleibol y handball. Las categorías a partir de los 5 años en adelante para poder participar.